Bienvenidos a Piloto 151, donde se está llevando a cabo Women in Tech. Hoy estaré dando una charla sobre el futuro de las marcas, la personalización y la incorporación de la tecnología. Acompáñenme. ¡ApChase! 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 Selena Nogueras. Ella es la super-lady-boss-badass de las marcas más fresas en Puerto Rico, incluyendo muchas de las marcas que conoces hoy. Y ella estará hablando hoy sobre la era de personalización y cómo el futuro de las marcas es realmente sobre tech. It's more about the future of friends, and we call it that future isn't a personalización. ¡Y tu marca! ¡Approbada do futuro!